Después de que tengo mis cinco puntos, voy a empezar a aplicar en espejo. Y en espejo quiere decir que si coloco uno de este lado, el otro tiene que estar frente a él. Si yo llevo este orden, difícilmente me voy a perder de la forma que quiero lograr. Con estos otros cuatro colocaciones de licentus, tengo ya más formada mi forma, la forma circular.